Desde tempranas horas en el barrio Alto de Campestre, una casa fue afectada por las fuertes lluvias que cayeron este 31 de agosto debido a un árbol de mamosillo que cae sobre una vivienda, esto afectando el tejado y la pared trasera de la casa. La propietaria aseguró que esto sucedió en horas de la madrugada. Empezó a las 2 de la mañana, tremeció el palo, se cayó, pero fue un poquito a las 4 de la mañana, se sintió el golpe más duro, pensamos que era que había esto temblado, porque sonó. Cuando salimos a mirar eran las hojas de zinc que habían partido, la pared que había agrietado, los daños que pasaron y aquí pidiendo ayuda en el sentido de que haya solución acá o salir a buscar, porque imagínate, yo soy madre soltera, de tres niños y pues no, traté de solucionar esto o mirar para dónde agarró. La afectada pidió las autoridades para que puedan remover el árbol y expresó que no estarán en esta casa por el temor de que pueda pasar un daño mayor. Que tocaba esperar hasta mañana porque pues con las lluvias y eso, el techo estaba refaloso, no se podía trabajar ni se podía arreglar ahorita nada de eso. Es un peligro en el momento, esta noche pasar aquí, llega a llover duro, ¿sí me entiende? Entonces, aparte de eso, nos dijeron que esa pared que estaba al lado, estaba también peligrando de que se cayera, también es malo. Y segundo, pues acá hay muchos ladrones, ¿sí me entiende? Dios no quiera ver la facilidad, el ladrón como siempre que sale de solucionar, se mete por el techo, se mete por algún lado y pues es peor. Entonces, pues yo diría que en estos momentos es mejor no quedarse uno acá. Mientras tanto, el equipo de la oficina de la Secretaría de Infraestructura anunció que la tala de este árbol sería en el día de mañana para mayor seguridad de los funcionarios.